Salieron de Sinaloa con un trailer bien cargado Un sinaloense y un cora con un negocio arreglado Y en un reten de Sonora el trailer quedó atorado Como lave mi corita le pregunto el sinaloense Si nos pusieron el dedo en este reten a suerte Y vivir en una cárcel eso a mi no me convence No se me arrugue mi vale le contesto en la llanita En el negocio en que andamos siempre arriesgamos la vida Aparte traigo dos cuernos agárrese uno con pita Muy buenas tardes señores le dijo la federal Abran la caja del trailer la vamos a revisar Pues nos dieron el pitazo que hierba quieren pasar El Sinaloense al momento sacó su cuerno de chivo Se fue detrás de la caja para estar bien protegido Un federal cayó muerto y el colita malherido Ya se nos cae otro viaje desean por un celular El Sinaloense está muerto y el colita no va a hablar Vayan cargando otro trailer a ver si logra pasar